Bendiciones amigos, un gusto saludarles acá desde el seno de nuestro hogar, es una bendición poder llegar para cada uno de ustedes por medio de este programa que siempre tenemos a cabo, Rayitos de Luz, es una bendición poder entrar a sus hogares y yo creo que es algo muy difícil, es algo que cuesta asimilar estos programas educativos, estos programas que llevan algo nuevo y diferente a la vida de las personas, ¿por qué? Porque estamos acostumbrados a ver chistes, porque estamos acostumbrados a ver tantas cosas que no dejan ningún beneficio, por el contrario dejan muchos perjuicios para la vida de nuestros jóvenes y especialmente y tristemente para la vida de nuestros niños, pero es ahí donde nos ponemos de acuerdo con Jennifer y nos ponemos a trabajar para un nuevo proyecto para las redes sociales y muy especialmente para nuestro querido y amado Retauleu, el programa Rayitos de Luz, programa que nace en el corazón de Jennifer y estamos trabajándolo en Retauleu, estamos llevándolo a cabo a escuelas, estamos llevándolo a cabo a muchas comunidades y esperamos que usted siga uniendo este proyecto, que usted pueda seguirnos ayudando, ¿a qué? A que pueda usted hablar de este proyecto y este proyecto pueda seguir entrando a diferentes lugares. Yo creo que es muy difícil, Jenny, cuando tratamos de llevar algo educacional atrás de la pantalla, ¿por qué será que a las personas se les hace muy difícil asimilar programas como Rayitos de Luz? Bueno, bendiciones a cada uno de ustedes. El programa Rayitos de Luz es un programa diseñado para aquellas familias que necesitan algo para cambiar la armonía, la unidad en su familia. Cuando nosotros traemos diferentes temas que pueden ayudar, muchas veces lo rechazamos porque no estamos acostumbrados, no hemos querido enfrentar la realidad de nuestras vidas, en la forma que estamos muriendo. Y la educación que nosotros podemos tomar de programas como Rayitos de Luz, a veces se nos es raro, a veces se nos es algo incómodo. Pero ¿qué podemos hacer para poder recibir esa educación? Es poder ponernos la mano en la conciencia y decir, si quiero yo una vida diferente, si quiero yo unos hijos diferentes, si quiero yo una comunidad diferente, entonces voy a empezar a asimilar y enfrentar las situaciones que van a hacer que mi comunidad sea diferente. Rayitos de Luz siempre trae un consejo, algo que es familiar, algo que es educativo, algo que es informativo para poder cambiar las vidas. Y cuando queremos un cambio, entonces nos vamos a acostumbrar a poder recibir el consejo y poderlo poner por obra. Al ver tanto niño metido en pandillas, al ver tanta niña metida en prostitución, levantamos la mirada y volteamos y buscamos culpables. Y nos vamos primero sobre el gobierno. Lógicamente buscamos culpables en nuestras autoridades. Pero yo creo que hay un culpable. ¿Y quién de verdad será el culpable, Jenny? Que los jóvenes estén en pandillas, que las señoritas, las niñas estén prostituyéndose a una cuarta edad. Bueno, para encontrar culpables debemos meditar en nuestros caminos. Cuando nuestros caminos son buenos, como padres nosotros vamos a tener hijos buenos. Pero muchas veces los culpables somos nosotros como padres. ¿Por qué? Porque el tiempo que invertimos en nuestros hijos es muy escaso. El tiempo que nosotros podemos tomar para poder sentarnos y platicar con nuestros hijos acerca de temas como el abuso sexual, como las drogas, como el alcohol y cómo estas cosas pueden destruir la vida de nuestros hijos. Usamos ese tiempo en perderlo, en hablar con personas que no nos traen ningún beneficio en nuestras vidas. Pero si usáramos ese tiempo para poder invertirlo en nuestros hijos, entonces tuviéramos comunidades diferentes, tuviéramos ciudades diferentes y pudiéramos decir que tenemos gente de bien que van a hacer una diferencia el día de mañana. Bueno, yo siempre he creído que el cambio no empieza en la escuela, en el colegio. El cambio no lo lleva una autoridad. El cambio empieza desde el seno del hogar. Ahí empieza a trabajarse la vida de un ser humano. Yo creo que todos deberíamos de ser conscientes y todos deberíamos de llevar algo educacional a la casa, como un libro. De poner algo educacional en la pantalla. Algo que refleje algo diferente para nuestra gente, para nuestros hijos, para nuestra familia. ¿Cómo que pudiéramos nosotros tener en nuestra televisión un fin de semana con familia para poder compartir y educarnos? Algo tan sencillo como un canal donde nos enseñan acerca de los animalitos, por ejemplo. ¿Cómo se hace la reproducción de los animalitos? ¿Qué es lo que los animalitos hacen? Por ejemplo, los pajaritos. Cuando vemos un pajarito, ¿de dónde viene el pajarito? Viene de un huevito, pero primero hay que hacer un nido. Entonces, cuando nuestros hijos ven eso, abren la mente y dicen, oh, ya sé de dónde viene un pajarito. Viene de un huevito. Pero para eso tienen que tener un nido. Entonces, los niños empiezan a ver eso y empiezan a aprender. Es algo tan sencillo como enseñarle a un niño un libro y empezar a poder ver los colores. Ese es el color rojo, ese es el color verde. Cuando salimos con nuestros hijos, ven un árbol y dicen, oh, mami, papi, ese es el color verde. Ven un sign de alto y dicen, oh, ese es el color rojo. Es algo tan sencillo como enseñarles un programa educativo o un libro. Es algo tan pequeño. Por ejemplo, madres que cocinan, empezar a contar los frijoles que se van metiendo a la olla, quizás empiecen por contar los primeros 10 y ya se aprendieron los primeros 10 números de sus hijos. Es algo tan sencillo, pero que a veces lo vemos tan imposible. Pero hoy podemos empezar a hacer una diferencia. Un fin de semana, empezar a decirle a nuestros hijos, ¿qué pasaría si un día hay un temblor en nuestra casa? ¿Dónde nos vamos a juntar? Algo tan pequeño puede ser una diferencia en nuestros hijos. Bueno, creo que hay muchos temas que podemos llevar a nuestros hijos. Es sorprendente esto, algo muy sencillo, que no se ocupa de ciencia, no se ocupa de ser universitario, para poder enseñarles a contar de 1 a 10 a nuestros hijos con 10 granitos de frijol, de poder decir a un terremoto, ¿dónde nos juntamos? Es algo que llama la atención. Y esto es lo que queremos hacer nosotros en esta página, Canal Reunido, siempre allá con nuestro buen amigo Dermin Revolorio, en Retabuleu. Y nosotros acá también, llevando nuestros programas, gracias también a Michelle Arios y a todos los que forman parte de Canal Reunido, porque estamos siempre innovando, llevando algo nuevo, algo diferente, buscando ayuda para nuestra gente necesitada, pero también llevando educación para la gente que está allí hundida en alguna clase de vicio, en alguna clase de situación no deseada que pueda estar pasando los niños, las niñas. Recuerden que cuando un niño es abusado, cuando una niña es abusada, es allí yo creo que nace un delincuente. ¿Por qué nace un delincuente cuando un niño es abusado? ¿Por qué nace un delincuente cuando un niño es abusado? Porque ese niño calla la situación. Cuando calla el niño esa situación, busca de qué manera sacar esa frustración. Y empieza a querer llamar la atención, empieza a robar un dulce, empieza a robar un pan, y ese niño se convierte en un delincuente. ¿Pero quiénes podemos parar eso? Nosotros como padres, nosotros como guardianes de nuestros hijos, sentarnos y hablar con ellos y decirles, ¿te está pasando algo, hijo? ¿Hay algo que tú quisieras hablar con nosotros y decirnos? Entonces, esa ayuda de nosotros podemos cambiar la vida de esos niños. Y poder ser de esos niños, en vez de ser un delincuente, puede ser un maestro un día, puede ser un policía, un gobernante, algo diferente. Darle el tiempo a nuestros hijos es lo que va a ser el cambio a nuestros hijos. Una pequeña acción, como hablar con ellos, hace una gran diferencia en ellos. Es muy triste y lamentable, hoy en día, no lo digo juzgando ni criticando a nadie, pero es muy triste y lamentable ver personas que son figuras públicas, personas que dan clases en algún lugar, personas que tienen algún puesto, si le puede decir, político, que muchas veces usan las redes sociales para estar mostrando cosas pervertidas, cosas que en verdad no dejan ninguna clase de educación. Yo creo que debería de ser consciente, ¿no? Un maestro, en decir, yo tengo una red social, tengo alumnos en mi lista. ¿Cómo puede un maestro luego tener esa conciencia, tener esa solvencia para enseñarle a un alumno a respetar a las personas, de respetar a su país, de respetar a sus gobernantes, cuando por medio de las redes sociales un maestro toca temas indebidos, indecentes? ¿Qué podemos nosotros, con todo respeto, decirle? No a todos, porque no todos son iguales. ¿Qué podemos nosotros decirle a un maestro para que haga conciencia, para con los niños que tiene, a su cargo en un colegio, en una escuela? Es muy importante que como personas que hemos tenido el honor, el privilegio de poder tener una educación más allá de una high school, más allá de, por ejemplo, en una universidad, en un colegio, es muy importante que recordemos aquellas frases que siempre nuestros profesores nos han dicho, dar de gracia lo que recibimos de gracia. Recordemos que somos profesionales. Sí tenemos una vida personal, claro que sí, pero por eso es una vida personal, porque se mantiene íntima. Cuando nosotros nos ponemos en una red social a divulgar cosas que son vulgares, cosas que no educan, entonces el profesionalismo que nosotros recibimos en una universidad se viene abajo. Entonces, si somos profesionales, seamos profesionales en todo lo que hacemos, busquemos la manera de hacer un cambio en nuestras vidas, porque si recibimos una educación es para cambiar al mundo, no para ser parte de la tendencia de la muda. Así que yo te pido, si eres maestro, si eres profesor y tal vez nos hemos equivocado en algún post en Facebook o en cualquier red social, en cualquier plataforma, recordemos que nos costó recibir esa educación, nos costó con sacrificio, nos esforzamos, nos desvelamos para hacer proyectos, para hacer tesis, para hacer muchas cosas. Pongamos nuestra mano en la conciencia y digamos, ok, lo que aprendí en la universidad lo voy a proyectar afuera para hacer niños mejores, para hacer adolescentes mejores, para hacer jóvenes mejores. Nuestra vida personal es nuestra vida personal, lo que proyectamos al mundo vamos a proyectar nuestro profesionalismo y así poder hacer un cambio y dar de gracia lo que hemos recibido de gracia también. Bueno amigos y amigas, que Dios les bendiga de una manera grande y especial. Recuerden, nuestro respeto es para todos, nuestro cariño es para todos. Acá se le quiere y se le quiere de gratis. Le ha saludado Jenny Bernayeli. Y Otto Barrios. Bendiciones para todos. Un fuerte abrazo, que Dios los bendiga. Así vaya en California, de los Estados Unidos. Un fuerte abrazo, que Dios los bendiga.